El Centro Internacional del Instituto de Educación Superior Gordon College Haifa lleva más de una década involucrado en programas educativos internacionales de formación de docentes líderes que tienen como objetivo promover la igualdad, la pluralidad, la multiculturalidad, la democracia y los derechos humanos de los ciudadanos en Israel y en el mundo. Somos una institución académica de enseñanza superior dedicada a capacitar y formar educadores, directivos, maestros y estudiantes para que se involucren e inserten rápidamente en la comunidad a nivel local, regional y mundial a la vez. Nuestra misión es fortalecer el intercambio de conocimientos, promover el trabajo colaborativo, la investigación y fomentar el desarrollo conjunto de programas innovadores para la capacitación, actualización y empoderamiento de maestros y educadores acorde a lo que rige el siglo XXI. Somos líderes en el campo de los métodos innovadores, en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la integración e implementación de la tecnopedagogía. Nosotros hacemos hincapié en que tecnología hoy es una realidad, es algo a lo que nosotros no podemos dejar de lado y no podemos no estar actualizados en lo que se hace y cómo se hace. Pero es un complemento a lo que ya se está haciendo. No es que todo lo que hasta ahora se vino haciendo no sirva, sino que simplemente para un estudiante, para un adolescente, él es un nativo digital. Para él eso no es una novedad, tal vez para el profesor sí, por eso hay que formarles, porque para él eso no lo es, no lo hace con naturalidad. Puede aceptar que es una necesidad y tiene que aprenderlo, pero para el adolescente está, es una extensión de su cuerpo, el móvil, el tablet, las redes sociales. No va a asistir a clase para escuchar a un profesor que le está recitando lo que dice el libro o lo que él encuentra en un minuto a través del internet. No es eso lo que él necesita, él necesita otras cosas, otras motivaciones. Y ese es nuestro fuerte, enseñarle a los profesores cómo motivar, cómo ellos seguir creciendo día a día. No existe la posibilidad de decir, bueno, finalicé mi carrera, ya está, ya tengo cubiertas todas las necesidades. No, hay que seguir actualizándose de manera constante, de manera que el Gordon también hace de forma continua, cursos y seminarios de formación, también para directores de escuela, también para líderes educativos, para empoderamiento de mujeres y para educación no formal. Nosotros ya hemos firmado un convenio y en este momento estamos tratando de enfianzar y de ver cómo logramos estos lazos se incrementen y cómo implementamos todo lo que tenemos pensado, el intercambio de estudiantes, los cursos virtuales que implican a distintas facultades de esta universidad. Por la investigación y por la extensión, la realización institucional.